Si quieres aprender a poner pantallas finales en un video y desde el celular, quédate hasta el final de este. Saludos gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En el video de hoy les enseñaré a cómo poner pantallas finales en un video. Para los que no saben lo que es, es cuando pones sugerencias de video o incluso tu canal para que una persona entre. Es decir, cuando tu video se acaba, puedes dar sugerencias al espectador de lo que puedes seguir viendo. Bueno, antes de empezar, me gustaría que te suscribieras al canal y le des like a este video. Es gratis. Si aún no lo has hecho, por favor toca el botón y suscríbete y así me ayudarías un montón. Para poder poner las pantallas finales, tenemos que irnos a nuestro navegador. En este caso estoy usando Google. Y escribimos youtube.com. Nos vamos a los tres puntos y tenemos que tener activado el sitio de escritorio. Y entrar a las estadísticas o YouTube Studio en nuestro canal. Ya que estamos aquí, le vamos a dar a contenido para buscar el video que queremos agregarle a estas pantallas finales. Yo en este caso voy a escoger este. Ya que tenemos el video al que le queremos agregar las pantallas finales, vamos a desplazarnos hasta la derecha, hasta esa opción. Le damos a lápiz para editarlo. Y aquí tenemos diferentes opciones de pantallas finales que podemos hacer. Tú ya más tranquilamente puedes ver el que quiera. Por ejemplo, le voy a dar a dos videos. Y aquí podemos ver ya cómo van a salir los dos videos. Igualmente podemos arrastrarlo hasta una parte que más nos convenga de nuestro video. Por ejemplo, yo lo voy a dejar arrastrado hasta arriba y uno abajo. Y voy a seleccionar un video específico. Puede ser un video de tu canal o puede ser también un video cualquiera de YouTube. Pongo este. Y arriba también voy a poner cargado más reciente. Es decir, el último video que he subido. También puedo darle a elementos. Darle a canal. Y así puedo buscar cualquier canal de YouTube o mi propio canal para que ahí aparezca. Entonces, así de fácil puedes poner las pantallas finales. Y al final simplemente le das a guardar y se queda así en YouTube. Y el video ya puede tener su pantalla final. Bueno, hasta aquí ha llegado este video. Muchas gracias por verlo. Recuerda si te ha gustado y si te ha servido, por favor, suscríbete al canal y deja tu like. También comparte para que más personas puedan beneficiarse de él. Yo soy Arretutoriales y nos vemos en un próximo video.